Hubo gente que quiso asistirlos, ayudar a los activistas, pero un activista terminó con el labio partido, le rebolearon el látigo con el que dan el caballo en la cara, a otro le pegaron a patadas en el piso, le tiraron el caballo encima, están los videos, o sea, no es que estamos mintiendo. Los videos son realmente muy violentos, ¿no? No. Sí, 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 por eso decimos que repudiamos la violencia de ambos lados y no estamos para nada de acuerdo. Me extraña esto de que había habido lesiones porque salieron caminando por la puerta de la pista número 2. No, no salimos caminando. Y se retiraron, entonces no... Es difícil que no haya alguien un poco lesionado si le tiran un... Y yo estaba personalmente en la pista y lo he visto. Ahí está, mirá cómo se patean. Ahí está en el video. Sí, mirá cómo lo patean. Mirá cómo lo sacaron a ese chico. Hay una persona a la que la arrojan, Ferrero. Mirá. Mirá. Y le pasa el caballo por encima. Sí, 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 yo estaba en la pista, o sea, no me hace falta ver el video, lo he visto personalmente, pero no he visto lesiones, no he visto gente lesionada, no he visto sangre, no he visto nada. Todos salieron caminando, algunos corrieron, otros salieron caminando, otros no vi nada. Aquí las representantes de las organizaciones nos dicen que sí hubo lesiones y de cualquier modo, Ferrero, la verdad es que las imágenes claramente muestran una situación realmente de una violencia muy, muy extrema y además totalmente física. A mí me gusta, a mí me gusta, perdón. Sí. Sí. Sí, sí, totalmente, por eso estoy diciendo que repudiamos ese hecho de los dos lados, o sea, de la gente que en un concurso pacífico donde hace 133 exposiciones que hacemos lo mismo, donde concurre la familia, hoy había gente con cochecitos, nenes, no tenemos una baranda como una cancha de fútbol acá, solamente es para contener los animales, haya pasado esto. A mí me gustaría mucho más venir para mostrarles lo que estamos haciendo, invitarlos a recorrer donde están los boxes, donde están los cabañeros. Por eso, esto es lamentable y yo digo que repudiamos totalmente del lado de esta gente, de estos activistas, y del lado del personal que nada justifica. O sea, por ahí fue producto del estrés, de la impotencia, de ver que su presentación, el trabajo de todo el año al lado del animal para que se muestre lo mejor posible, fue alterado por un grupo de personas que fue inesperado. Incluso hubo que parar después la jura para que se tranquilizaran hasta los animales y el personal, hubo mucho nerviosismo. Y bueno, de todas maneras, no lo justificó.